Ella va caminando sin rumbo, dicen que ha perdido la razón. Sin temor, desafiando el peligro que la acecha a su alrededor. Su piel tan clara ha perdido su color. Su linda cara, el tiempo la demagró por un amor que no la supo comprender. Gracias por ver el video.